¿Cómo te ves en una candidatura contra García Carlos? Ah, yo muy cómoda, no sé cómo se ve él conmigo, yo muy cómoda. La verdad es que, primero... Pero tiene poder, quiero decir, ¿no? A ver, primero porque hablando de resultados, vamos a comparar sus resultados con los míos. Segundo, porque hablando de temas, pues él sabe de seguridad, él es un... ¿Policía? Policía, pues, prianista, porque se vieron preocupados, no supieron cómo resolver sus deficiencias de esta ciudad y entonces tuvieron que poner un policía prianista. Lo entrenamos bien. Oye. Lo entrenamos bien. Y la verdad es que pienso que él sabe de seguridad, es decir, él no sabe de otros temas. O sea, no tiene experiencia en otros temas. Yo me puedo sentar a hablar de estancias infantiles, del seguro popular, como me puedo sentar a hablar de transporte público, de agua, y puedo construir porque tengo esa experiencia en distintos ámbitos. No es su caso. Entonces, pienso que ahí tengo una ventaja